Cuando necesite baterías de la más alta calidad, los amigos de Batteries Plus tienen lo que usted necesita. Con una variedad de baterías extraordinarias. Mira, tienen hasta la batería del Viper de su automóvil, hasta eso tienen. Y no solo eso, si la batería no la tienen, se la hacen. Ah, y en baterías de automóvil le tienen un servicio extraordinario, porque allí le analizan el sistema de carga de su auto, le instalan la batería y le dan la garantía completa. Y escuche esto, no solamente tienen baterías y bombillas, también tienen gadgets tecnológicos como este que está aquí. Esto es una pequeña luz en forma de, digamos, de cable aproximadamente, que le permite a usted iluminar el teclado de su computadora. Y también venden la batería para poderla conectar o la puede conectar directo al puerto USB de su computadora. ¿Dónde lo consigue? En las tiendas Batteries Plus, localizadas alrededor de la isla. ¿Batteries Plus?